¡Hola, Yauros! Hoy en La Horteta vamos con el calendario de siembra del mes de diciembre. Mucha gente se piensa que como hace frío no hace falta sembrar ni plantar nada, pero se está muy equivocado. En el mes de diciembre podemos plantar y sembrar un montón de cosas. Así que si no quieres perderte qué podemos sembrar en el mes de diciembre, no dejes de ver este vídeo. Y como ya sabes, yo soy Busy, y esto es La Horteta de Busy, y sin más, ¡Comenzamos! Bueno, Yauros, pues como os he comentado a la entrada del vídeo, ya se acerca el mes de diciembre, y es un mes en el que podemos seguir plantando y trasplantando un montón de cosas de las que tenemos en nuestros semilleros o del plantel que podemos comprar. Además, es una buena fecha para comenzar a planificar lo que vamos a plantar en nuestro huerto ya en primavera. A mes vista vamos a entrar en el mes de diciembre, y a mitad del mes de diciembre, un poquito más adelante, vamos a entrar en el invierno. Bueno, el invierno es la fecha impas en el cual tenemos que planificar sí o sí qué debemos de plantar y sembrar el año siguiente en nuestro huerto, en la temporada de primavera-verano. Así que tomar nota y empezar a planificar, que si no luego nos falta el tiempo y se nos come el coco. Pero bueno, yendo a lo de hoy, hoy vamos a seguir con nuestro calendario de siembra, tanto de plantas como de flores, como de plantas beneficiosas para nuestro huerto, aromáticas y cosas que podemos consumir en nuestro huerto. Como ya sabéis, en la Horteta intentamos que este calendario de siembra sea el más completo de la web, y que podáis venir a él cada vez que queráis a consultarlo. Si queréis consultar para plantas, si queréis consultar para flores, si queréis consultar para aromáticas, simplemente lo que queréis, sembrar o plantar en el mes de diciembre. Así que sin más, vamos a coger y vamos a comenzar a deciros esas plantitas que podéis usar en vuestro huerto a partir de ya. Ahora vamos a comenzar por estas tres plantas que podéis empezar a plantar o sembrar en vuestro huerto. El ajo. El ajo aún podéis plantarlo sin ningún tipo de problema. De hecho, ya os dije hace un tiempo que yo el ajo lo planto o lo plantaba antiguamente durante todo el año. Al final, se puede plantar tanto en primavera-verano como en otoño-invierno. En primavera-verano va a ir un poquito más rápido y va a ser un poquito más pequeño. Pero vais a poder probarlo y comerlo sin ningún tipo de problemas. El ajo lo podéis hacer o lo tenéis que hacer de siembra directa. Es decir, coges el diente del ajo y lo plantáis a suelo. Lo siguiente que podemos plantar en esta época es el apio. Para la gente que nos gusta el apio, es una planta fabulosa, que nos da mucho alimento y yo, por ejemplo, lo uso mucho en ensaladas o incluso lo congelo o lo podemos hacer para caldos de verduras. Le da un toque increíble. El apio, yo os recomiendo que hagáis plantel. No por nada, sino porque tenéis un poquito más controlada la planta. Si queréis hacer siembra directa, lo podéis hacer sin ningún tipo de problema. Y lo siguiente que podemos plantar en este mes de diciembre es, como no, la cebolla. La gente que plantamos, como yo, en escalonado, en escalera, como queráis llamarlo, vamos plantando durante todo el año un poquito de lo que vamos a ir consumiendo. De hecho, yo tengo unas cuantas cebollas apartadas para este mes de diciembre y así poder consumirlas a partir de junio o julio del próximo año. La cebolla podéis hacerla de dos formas. En semillero, coges las semillas y las plantáis y las tenéis en casa o podéis hacer siembra directa si habéis comprado el planter o los manojos de cebollas en algún sitio. Nuestras siguientes tres plantas que podemos plantar son canónigos. Como ya sabéis, el canónigo es uno de los reinos de la ensalada. A nosotros en casa nos encanta consumirlo, es una plantita chiquitita pero que tiene un sabor increíble y que le da un toque a las ensaladas que la verdad es que a nosotros, como ya os he dicho en casa, nos encanta. El canónigo yo os recomiendo que hagáis siembra directa. Cogéis un trocito, lo esparcís la semilla, lo cubrís para que no se lleven los pajaritos o lo que sea las semillas y veréis como en unas semanas empiezan a germinar y en poquito tiempo lo podréis consumir. Nuestra siguiente planta es la espinaca. La espinaca es otra planta que podemos sembrar o plantar a lo largo de todo el año y la cual os recomiendo que hagáis a siembra directa. Si vais a plantarla cuando hace calor, acordaros que tenéis que comprar unas semillas o unas espinacas de semillas específicas de calor para que no se expliquen tan rápido y podáis consumirlas. Como os he dicho, la espinaca es una planta que se adapta muy bien a todas las temperaturas. Yo os recomendaría que hicierais siembra directa, al igual que ha pasado con los canónigos. La espinaca se comporta muy bien si hacemos una siembra muy a voleo y que nos crezca muy, muy a lo bestia. O también podemos plantarla en líneas y nos crezcará perfectamente en líneas. Pero eso sí, hacerlo con siembra directa. Y como no, una de las reinas del invierno, el haba. Sí, sí, el haba. El haba aún podéis plantarla sin ningún tipo de problema. Si vivís en zonas muy frías, pues sí que os recomendaría a lo mejor que hicierais un pequeño invernadero para que el haba no sufra tanto ya que va a ser pequeña y va a ser un poquito más débil que por ejemplo las mías que ya llevan un mes y medio plantadas y ya tienen una altura de unos 20 o 30 centímetros. El haba, como no, tenéis que hacerlo a siembra directa. Aunque sí que es verdad que he visto que hay mucha gente que hace plantel o hace semillero de haba. Pero bueno, para gustos, colores. Yo os recomiendo que cojáis, hagáis un agujerito, pongáis dos o tres semillas y tapéis. Y veréis como el haba en un par de semanas os empieza a asomar. Otra de las leguminosas que podemos plantar en nuestro huerto. El haba loca o alberjón. Quizás muchos de vosotros no lo conozcáis, pero es una planta que vas a dar muchas alegrías en casa. Yo la verdad es que había gente que no la conocía, le compartí la semilla y se han vuelto unos habas locas adictos. La verdad es que es una planta muy sencilla de plantar, pertenece a la familia de las leguminosas y nos hace unas vainitas pequeñitas muy parecidas a lo que son los guisantes. Están muy deliciosas y se pueden consumir tanto en seco como recién cogidas. El haba loca o alberjón. Yo os recomiendo que hagáis una siembra directa. Es una planta que, como os he comentado, es tipo leguminosa y va a crecer muy bien si la plantamos a suelo. Nuestra siguiente planta que os recomiendo es el guisante. Una de las últimas leguminosas que os recomiendo plantar, o en este caso sembrar, en el mes de diciembre. El guisante es una planta que quien nos la conoce, da ese fruto y ese sabor tan dulce y tan característico. Y ahora hay guisantes de muchos colores. Tienes la vaina de diferentes colores y además el guisante se puede consumir no solo lo que es la vaina, sino que se puede consumir la flor o los brotes tiernos. Yo la verdad que os recomiendo la experiencia de probar la planta, tanto la flor como el brote tierno. Os va a sorprender. En cuanto a la siembra, siembra directa. Como os he dicho, es otra de las leguminosas y para mí estas leguminosas, al igual que las leguminosas que plantamos en verano, mejor que en un semillero hacerlo a siembra directa. Y nuestra siguiente planta que os recomiendo plantar ahora y durante todo el invierno son las lechugas. Cualquier tipo y variedad de lechuga. No hay problema. Ahora las lechugas crecen sin ningún tipo de problema y se acostumbran muy bien a las temperaturas frías. Además, con estos días de calor que hemos tenido, las mías han crecido muchísimo y en un mes y medio ya puedo empezar a cosecharlas para consumirlas en casa. Y la verdad es que estamos súper contentos. La lechuga yo sí que os recomendaría igual, en vez de hacer una siembra directa, comprarla de plantel o hacer vuestro propio plantel en casa. Así tendréis mucho más controlado todo lo que es el crecimiento de esta planta. La verdad es que es una maravilla y hay tantos colores y formas que pueden dar un paisaje súper bonito a vuestro huerto, maceto huerto o huerto urbano. Otra de las plantas que podéis cultivar en vuestro huerto, maceto huerto o huerto urbano en diciembre es la escarola. La escarola la verdad es que es una planta que a nosotros en casa nos gusta mucho. Hay gente que le gusta blanquearla y gente que la consume tal cual. Yo la verdad es que no la blanqueo mucho, me gusta un poco que tenga ese amargor que le da ese toque a las ensaladas. La verdad es que combinada con otras lechugas, cebollitas o cualquier cosita del huerto te deja una ensalada súper súper rica. Al igual que ha pasado con las lechugas, yo la escarola os recomendaría que la hicierais en semillero o que compréis el plantel si no podéis hacer el semillero. Que no hagáis la siembra directa en el sitio donde tenéis que hacerla, ya que es una semilla muy pequeñita, es muy volátil y puede que desaparezca del sitio. Entonces vale la pena tenerla un poquito controlada y hacerlo así. Nuestro siguiente cultivo que podemos usar para nuestro mes de diciembre es el nabo. El nabo, en este caso, yo sí que os recomendaría que hicierais una siembra directa. Es una planta que crece muy bien, tiene un crecimiento bastante rápido y vais a poder degustarlo en muy poquito tiempo. Y además es un sustituto perfecto de la patata. Otra de las plantas que podemos plantar también en este mes de diciembre es el puerro. Aquí no le gusta el puerro, aquí no le gusta una buena crema de puerros, una buena ensalada con puerro, una crema de verduras con puerro. La verdad es que el puerro es otro de los reyes del invierno y ahora crece perfectamente al igual que le pasa con la cebolla. El puerro yo también os recomendaría que hicierais semilleros en vuestra casa para tener muy controlado lo que es el crecimiento y una vez lo tenéis del tamaño que queréis lo podéis trasplantar al sitio donde queráis. Es una planta que va a crecer bastante rápido y si sabéis cuidarla os va a dar unos puerros de muy buen tamaño. Y otra cosa que también podemos plantar en este mes y nos encanta en cansa son los rabanitos. En todas sus versiones, blancos, rojos, rojos con la parte de abajo blanca. Este sí que os recomendaría que lo hicierais de siembra directa. El rabanito os va a crecer súper rápido y súper fácil. Es un cultivo, como yo digo, de plantar y comer ya que prácticamente en un mes y medio, dos meses a lo sumo, ya podéis estar consumiendo ese rabanito en ensaladas, en curtidos o directamente los recogemos, los limpiamos y nos los comemos. Como os he dicho el rabanito, yo lo haría de siembra directa. Como ya sabéis, aquí en la arteta somos fans de las verduras asiáticas. Así que podéis seguir plantando ese tipo de plantas sin ningún tipo de problema. Tanto el tak shoy, como el pak shoy, como el an shoy, como el amizuma. Todas estas plantas que os estoy diciendo, yo os recomiendo hacerlas en plantel. También la colchina, todas estas, como os he dicho, hacerlas en plantel y tener el controlado de crecimiento. Una vez tenéis controlado de crecimiento, podéis ponerlo en vuestro sitio donde vayáis a plantar definitivamente. Que no tenéis sitio para hacer semillero o hacéis en maceto huerto, perfecto, pues en un maceto huerto las podéis tirar y las podéis consumir sin ningún tipo de problemas. Como ya os digo, os van a crecer súper bien y súper rápido. Y son todo un descubrimiento. Otra de las cosas que podemos plantar ahora y vamos a poder plantar a lo largo del tiempo son las coles. Bueno, o toda la familia de las brásicas, coles, repollos, brócolis, romanescus, todo este tipo de plantas, ¿vale? Lo mismo que os he dicho antes con otras veces otros meses, son plantas que podemos coger y podemos ir plantando a lo largo de todo el año. Se nos harán más grandes o se nos harán más pequeñas, pero yo os recomiendo que tengáis un calendario. Muy escalonado de esta planta para poder consumirla a lo largo de todo el año, ¿vale? Si plantáis con cabeza, podéis estar consumiendo este tipo de plantas durante mucho tiempo. No me enrollo, que se me va. Como os digo, este tipo de plantas de brásicas podéis coger y hacerlas, o yo os recomiendo que hagáis plantel. Que no la hagáis a siembra directa, sino que la hagáis a plantel. Y una vez la planta, ya tiene un tamaño de unos 10 centímetros o así, coger y trasplantarla a su sitio definitivo. Y otro de los cultivos que en casa nos encanta para estos meses es el cultivo de las col cale. En todas sus variedades, sus formas y sus colores. Hay muchísimos típicos, muchísimos tipos de col cale y podéis plantar la que más os guste. Hay rizadas, hay hojas de dinosaurio, está la col cale rusia, hay un montón y tipos y formas y sabores de col cale. Y si no las habéis probado, os recomiendo desde la horteta que las probéis, que seguro que os va a sorprender. También os recomiendo que hagáis siembra directa de esta planta. Y una vez ya haya tenido un tamaño correcto, lo cogeis y lo pasáis a vuestro sitio definitivo. Ahora vamos a ir con los dos últimos cultivos de este mes de diciembre. Uno es la rúcula. Para mí, una de las imprescindibles en nuestros cultivos en la horteta. Es una planta que nos gusta mucho consumirla, ya sea en ensaladas o en tostadas o bocadillos. Le da un tono crujiente, un sabor muy así como amargo, pero bueno, a nosotros ese tono nos gusta siempre que no sea demasiado amargo. Y la verdad es que, como os digo, no nos puede faltar en casa. Yo la rúcula, os recomiendo que hagáis siembra directa. No os molestéis en hacer planteles. Coger, hacéis una hilerita o hacéis un agujerito, metéis un puñadito de semillas. Y veréis como la rúcula os va a crecer sin problemas. Os va a dar mucho alimento y además es una planta que soporta muy bien el corte. Así que vais a disfrutarla durante mucho tiempo. Y por último, la zanahoria. La zanahoria en todas sus versiones, en todos sus colores y en todas sus formas. Como ya sabéis, la zanahoria es una planta que se adapta muy bien a los climas fríos. No vais a tener ningún tipo de problema. Su crecimiento va a ser un poquito más lento que primavera-verano cuando hace más calor. Pero vais a tener unas zanahorias muy ricas. En cuanto a la zanahoria, también os recomiendo siembra directa. ¿Por qué? Porque es una planta que crece muy bien. Tiráis un poquito de semilla, la tapáis con un poquito de compost o con un poquito de sustrato. Lo regáis bien y vais a ver como vais a tener un mar de zanahorias. La verdad es que están muy ricas y se consumen de muchas formas. Ahora vamos a pasar al calendario de siembra de las plantas aromáticas. En este caso, por tema de temperaturas, vamos a ser un poquito más escuetos en cuanto a plantas aromáticas. Vamos a irnos al perejil, al cilantro y al cebollino. Cualquiera de estas tres plantas las podemos plantar en estas épocas sin ningún tipo de problema. El perejil, yo os recomendaría que hicierais semillero o que comprarais plantel de cualquier sitio. Es una planta que crece muy rápido, tenéis una macetita, tiráis las semillas, la tapáis, la regáis y vais a tener plantitas de perejil para aburrir. En cuanto al cilantro, pasa lo mismo. Podéis comprarlo de plantel sin ningún tipo de problema, pero yo os recomiendo que cojáis un puñado de semillas de cilantro, las tiráis en una maceta, las esparcís, las tapáis, las regáis y veréis como en poquito tiempo vais a tener un armajastro ahí de cilantro. El cilantro es una planta que tiene un sabor muy fuerte, así que con poquitas plantas vamos a tener bastantes. Además crece muy bien y vais a ver qué toque os da a vuestras comidas. Y como último, el cebollino. El cebollino, como ya sabéis, es de la familia de las cebollas, de los puerros, todas estas y crece muy bien en esas temperaturas fresquitas. Así que podéis ponerlas en una maceta o en una parte de vuestros huertos, en unos rinconcitos donde los tengáis controlados y podéis ponerlas sin ningún tipo de problema. Para el cebollino también os recomiendo que hagáis una siembra directa. Tiráis un buen montón de semillas, las tapáis, las regáis y en poquito tiempo vais a ver como van asomando esos pequeños hilitos verdes que para poco tiempo se convertirán en cebollino y les van a dar unos toques increíbles a vuestras ensaladas o vuestras salsas. Y ahora vamos con el calendario de siembra o de plantación de las flores o de plantas beneficiosas para nuestro huerto. Podemos hacer una plantación directa de trébol blanco o trébol en todas sus versiones. El trébol ahora es una muy buena época para tirar la semilla, que vaya cogiendo humedad y que germine cuando tenga que germinar. Como ya os he dicho, esto sería más para tipo coberturas que podéis hacer en vuestros huertos si queréis una zona, porque además es una planta que atrae mucha abeja. Es muy melífera y la verdad que como es una leguminosa, nos va a aportar a nuestro suelo ese nitrógeno que también le va a venir. Otra de las plantas que podemos plantar o sembrar en este mes es el alelí. Una planta no muy conocida que tiene un crecimiento muy rápido y nos va a dar unas flores súper bonitas. Y como no, la caléndula y el tajete. Esas plantas que no nos pueden faltar en ningún huerto ni en un bosque de alimentos, ya sea en verano, en invierno, en otoño o en primavera. La verdad es que a nosotros son unas plantas que nos encantan y sobre todo la caléndula podemos sacar unos aceites esenciales súper, súper buenos y beneficiosos para nosotros. Y luego, lo que son los tajetes, por si no lo sabíais, se pueden consumir sus pétalos y la verdad es que dan unos toques muy chulos de color y de sabor. Otra de las plantitas que podemos poner en flor en esta época es la bellis perennis y la cineria. Dos plantas totalmente diferentes. Una que se parece mucho a la margarita, que hace una flor muy bonita con unos pétalos blancos que nos va a adornar cualquier rinconcito de nuestro huerto o de nuestro jardín. Y la cineria, que hace una flor moradita o de un tono azulado con un porte mucho más bajito y que nos va a dar también unas zonas muy bonitas y de mucho color. Y por último, una de las plantas que no nos puede faltar, o por lo menos a nosotros en casa no nos falta, son los pensamientos. En todas sus versiones, sus colores y sus tamaños. Nosotros este año tenemos unos pensamientos de las flores muy chiquititas y que tienen un sabor increíble. Como ya sabéis, siempre os digo cositas para poder incrementar o para poder usar en vuestra cocina. Las flores de los pensamientos son súper ricas. Yo os recomiendo que las probéis. Son muy buenas y les dan unos toques a nuestros platos increíbles. Seguro que si las usáis en vuestra casa, cuando tengáis una cena con vuestros amigos o con vuestra familia, se quedarán sorprendidos tanto por lo bonito que va a quedar el plato como por su sabor. Y como veis, hasta aquí ha llegado nuestro calendario de siembra de plantación del mes de diciembre. Espero que os haya gustado. Para cualquier duda, dejármela abajo en comentarios que os contestaré lo más rápido posible. Como ya sabéis, intentamos siempre dar algunos puntos de vista diferente a lo que se ha ido haciendo en otros vídeos de YouTube referente al tipo del cultivo o de la plantación o que podemos plantar o que podemos sembrar en el mes de diciembre. Y como os digo siempre, espero que el vídeo os haya gustado. Si el vídeo os ha gustado, dejadme un like. Si os ha gustado y no estáis suscritos, podéis suscribiros que es totalmente gratis. Y sobre todo, compartir. Porque compartiendo este calendario de siembra, igual a ti no te ha ayudado porque tú eres una máquina y sabes que plantar todos los meses, pero a lo mejor con la persona que tú lo has compartido, sí que le puede haber ayudado. Así que, Yauros, que me quedo sin voz. Así que, Yauros, sin más, ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!